¿Qué es el municipio de Villafaña? Aprovechando esta circunstancia está empezando a cobrar un 20% de recargo al pago con una tarjeta de débito. Todos sabemos que el pago con una tarjeta de débito es una transferencia de una caja de ahorro a otra caja de ahorro que es la del negocio. No requiere ningún tipo de maniobra especulativa por parte del negocio para obtener un plus de ganancia en esta circunstancia. Con el municipio, con la Defensoría del Pueblo, hemos intimado a esos negocios a que cesen estas prácticas ilegales. No obstante lo cual, se han iniciado también las acciones administrativas. Hemos dado a conocer y próximamente lo vamos a volver a comunicar, los teléfonos a los cuales cualquier consumidor puede llamar ante este tipo de prácticas ilegales, abusivas y absolutamente repudiables en este tiempo. No podemos admitir los vivos. Con los vivos vamos a tener otro tipo de diálogo. El diálogo en el marco de la ley y con las sanciones que está prevista en la normativa argentina respecto de este tipo de conductas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la participación ciudadana. Avísennos quiénes están incumpliendo. Avísennos cuáles son los negocios que están aplicando este tipo de recargos. Avísennos. Nosotros queremos trabajar juntos con ustedes para defender el bolsillo de los formoseños. E invitamos una vez más a los empresarios. Asumamos la responsabilidad social que requiere este momento. Fíjense lo que es el trabajo en equipo. Mientras nosotros estamos hablando, el doctor Zorrilla me acerca los números telefónicos a donde se puede comunicar los sobreprecios y este tipo de prácticas. La Defensoría del Pueblo de la Provincia habilitó los siguientes teléfonos. El 3704-36-59-24, el 3704-25-9358 y el 3704-07-3359. Estos números los vamos a publicar en las distintas redes sociales de los organismos públicos de la provincia de Formosa. Además de eso, recordamos una vez más, las informaciones. Por favor, no viralicemos informaciones que no estén científicamente validadas y emitidas por un organismo oficial a través de los canales de comunicación oficiales.